Hola, aquí estamos en la ciudad de Calama y la expectativa para el cine día 10 de mayo. Señora Caro, ¿cuál es la expectativa para el estreno de la película Nada que Perder? Expectativa de una película de fe, de visión y yo estaré con toda mi familia allí. Y señora Viviana, ¿la expectativa para la película Nada que Perder? Una expectativa de mucha fe, va a haber un acontecimiento muy grande, no se lo pierdan. Y nosotros invitamos a todos que participen el día 10 de mayo de la película Nada que Perder. ¡Todo saludo y te amo! ¡Les esperamos! Tengo miedo, por favor, intenta averiguar algo. Llegó la hora de actuar. ¡Sí, esperamos! Gracias por ver el video.